¡Snoopy y sus amigos! Presentando al buen Charlie Brown. ¡Snoopy y sus amigos! ¡Porshules! ¡Vamos, Snoopy! Este es mi reporte de nuestros amigos animales. Ahora, como muchos niños de la ciudad no conocen las nobles criaturas de la naturaleza, entonces hoy he traído a un animal real y vivo. ¿Qué es eso? ¿Un pollo? ¡No! Este animal se llama perro. Estás bromeando. Parece un alce. Estoy de acuerdo. Ven, alcecito, alcecito. ¡Escuchan todos! ¡Basta ya! Si hay preguntas, estaré feliz de contestarlas después de mi reporte. ¿Qué come? ¿Pescado? Aún me parece un alce. No, es muy pequeño para ser un alce. No, su nariz. ¡Los animales! ¿Cómo sabemos que es un perro de verdad? Sí, quizás es un niño disfrazado de perro. Los animales suelen ser amistosos a menos que los provoques. Bueno, ¿podría haber sido un niño disfrazado de perro? ¿Eh? ¡Tú! ¡Estamos y tus amigos! Siéntate, por favor. Charlie Brown me cuenta que tienes un problema. Parece que le temes a la oscuridad o algo así. ¿Es verdad? Siento que estuviera entrevistando a un osito de peluche. Hoy hablemos de tu vida familiar. ¿Eres feliz en casa? ¿Querías a tu madre y tu padre? Tengo entendido que escuchas ruidos por las noches. Esto te causa temor de estar afuera y cumplir tus deberes como perro guardián. ¿Verdad? ¡Quédate despierto mientras te hablo! Viniste por ayuda y te voy a ayudar. Vamos a tener una buena relación de doctor y paciente. ¡O te voy a golpear! ¿Entendiste? No es necesario el saludo. Son cinco centavos, por favor. ¿Por qué siempre paga con comida de perro? ¡Estoy sus amigos! Me siento malvada. Me molesta el mundo entero. Que nadie se cruce en mi camino. ¡Pelea, pelea! ¡Lucy y Snoopy se van a pelear! ¿Qué? ¡Ay, santo cielo! ¡Quédate quieto y pelea como hombre! ¿Qué tipo de pelea tonta es esta? ¡Oigan! ¡Dejen de pelear ustedes dos! ¡Basta ya! ¡He dicho! ¡Pelea! ¡Me rindo! ¡Dije me rindo! ¡Me rindo! ¡Basta! Oh, ¿es dicho? ¡Me rindo! ¡Se tocaron nuestras lenguas! ¡Mi lengua tocó la lengua de un perro! ¡Estoy envenenada, estoy envenenada, estoy envenenada! ¡Snoopy y sus amigos! ¡Snoopy! ¡Snoopy! ¡Snoopy, te pedí que bajaras de ahí! ¡Eso está mejor! ¡Has estado actuando muy independiente! ¡No olvides quién te da de comer! ¡Yo soy el que te cuida! ¡Mírame cuando te hablo! ¡Sin mí, no serías nada! ¡Todo lo que tienes es por mí! ¡Hasta ese collar que tienes en el cuello! Recuerdo el día en que salí a comprarte ese collar con el dinero que había ganado y que había ahorrado... ¿Por qué no es normal? ¡Snoopy y sus amigos! ¡Snoopy! ¡Snoopy! ¿Cómo voy a ver con tu tonta cabeza en medio? Ay, olvídalo. ¿Sabes qué hacer, Snoopy? Debes aprender a seguir órdenes. ¡Siéntate!